El peinero Rompieron vidrios, arrasaron con mesas, destruyeron restaurantes e infraestructura en Rapanui Fenómeno de marejadas y las olas no daban tregua y leños aseguran nunca habían visto algo así Con altura de más de 6 metros el agua arrastró rocas y escombros Así fue el despertar de los habitantes de Hangaroa Locales dañados, escuelas de buceo, la fuerza del mar dio un nuevo golpe a los empresarios turísticos en medio de la pandemia A mí me avisaron a las 7 que tenía que bajar a ver los botes, a sacar mi bote Pero los pescadores han estado desde las 3 ¿Cuántos años lleva este restaurante acá? Este restaurante lleva 12 años ¿Y alguna vez te había pasado esto? No, ni con el tsunami, ni con el tsunami no había pasado esto Nunca había visto algo así, estamos acostumbrados a la potencia del mar Pero hoy día creo que es el primer día que veo olas de este tamaño y que produjo tantas pérdidas Evento de marejadas anormales registrado también en la parte continental desde Arica al Golfo de Penas Afortunadamente en las caletas afectadas se tomaron medidas de prevención con las embarcaciones Con respecto a las embarcaciones artesanales se tomaron las medidas previas Así que la gran mayoría de estas fueron sacadas del agua Así que están en lugares seguros Y con respecto a la gente se han efectuado patrullajes Daños materiales, pero no solo eso Tras el fuerte oleaje se evalúa el daño patrimonial en los centros ceremoniales Rapa Nui Desprendimiento de roca en un aju, plataforma sagrada que no solo sostiene a los moais Sino que además corresponde a sepulcros de los ancestros Entendemos que el daño ocurrió en el muro del aju Y nuestra mayor preocupación son los moais Así que nosotros vamos a proteger hoy día y hacer obras para proteger los moais Porque hoy día no podemos nosotros tomar acciones con el muro Tenemos que esperar que pase la marejada Fenómeno que se mantendrá presente en Rapa Nui hasta el próximo lunes El siguiente paso para los locatarios afectados Será evaluar los daños tras el paso de las olas que causó estragos Mientras, aún se analiza una eventual afectación patrimonial en Rapa Nui